Música Muy buenas a todos Hoy traemos un vídeo muy chulo porque vamos a presentar unos productitos maravillosos Que además vosotros tenéis la ventaja de poder tener descuento si os gusta y queréis adquirirlos Lo primero que os voy a enseñar es esta camiseta que llevo puesta Que para mí es muy especial porque las hace un compañero y buen colega del ASMR Un suscriptor que es una pedazo de pasada de lo artista que es Yo de verdad por lo menos os animo a que paséis por la página web Que os voy a poner en la descripción y veáis sus diseños Porque yo me quedé alucinada cuando empecé a verlos Es precioso En Instagram hago un sorteo He estado haciendo un sorteo de una camiseta Y muestro uno de los diseños suyos Y en la web podéis elegir la que queráis Este me hace mucha gracia porque se llama Dramones Resaca Lunes Sin wifi Super bonita Queda estupendamente Es de manguita corta Y de Y de Cuello ancho Este niño de verdad Esta empresa Es que trabaja Super bien Manda Los paquetes rapidísimos Y tiene una variedad De formas Estilos Modelos Colores Diseños Tiene un montón De cositas Friki Que por lo menos a mí me encantan Y estoy segura que muchos de vosotros también Bueno Y la segunda cosita Que quiero Enseñaros Que está super de moda Es un pintalabios Que dicen Que da ASMR Así que lo vamos a probar Y vamos a comprobar Si efectivamente lo da o no Porque otras compañeras mías Que ya Lo tienen Y ha hecho su vídeo A unas le dan Como cosquillitas A Neko A Ana por ejemplo Le da como Como calor y frío Porque tiene dos Yo tengo mucha curiosidad Por saber que me da a mí La verdad Viene en esta cajita Y vamos a descubrir Que hay dentro Pues Son las 8 de la mañana Y la verdad es que No puedo grabar fácilmente En esta casa Porque hay mucho ruido siempre De obras Y de perros Y He pensado que esta hora Es mejor Pero estoy escuchando A los obreros delante De la casa Así que veremos a ver Si estáis viendo este vídeo Es porque lo he podido salvar Bueno Vamos a ver Bueno Empezamos con una buena presentación Empezamos con una buena presentación Que es El dibujo En esta cajita De un cerebro Ya que Supuestamente Y así es El ASMR Nos Afecta Aquí Al cerebro Y nos da muchas cosquillitas Muchos hormigueos Y mucho plan La presentación Es Absolutamente Preciosa Yo Nunca me he comprado O He obtenido Un pintalabios Que tenga esta presentación Tan tan cookie Con esta cajita Tan bonita Con la marca ASMR Distri No sé Cómo se pronunciará ASMR Distri Algo así ASMR Distri No sé Más o menos Pero Se escribe así Y viene Con este Colgante Como detalle Para ponértelo Si quieres Voy a ver Si soy capaz De De cogerlo Sin liarla Porque Yo soy especialista En liarla Aquí tiene El brochetito Con lo cual Vamos a ver Si Abriéndolo Ves Quizás Vamos Desenvolviendo Poquito a poco Poquito a poco La cadena Ya está Aquí enganchada Va saliendo Súper bien Y ya imagino Que se va tirando De aquí Al abrir La pegatina Esta que trae Pues la caja Es súper bonita Se abre así La cadena Es la que hace Que la caja No se abra Completamente Así que Mucho bien De no sacar La cadena Totalmente De la caja Pero Yo voy a intentar Sacarla ahora Antes de abrirla Vamos a ver Por aquí Porque Están estos huequecitos Y es muy fácil De sacar Por aquí Y ya Por último Por aquí Bueno Pues este Es el colgante Que es precioso Y se coloca Por el cuello A la altura Que viene aquí Iba a decir A la altura Que tú quieras Pero no Porque solo tiene Un circulito Que está en el extremo Y es el que Vamos a usar Creo yo Que va a quedar Un pelín Largito Y no sé Si vaya a verlo Con el plano Del vídeo Vamos a ver Porque el circulito Es chiquito Vamos a intentarlo De nuevo Es que Es muy chiquitito Muy chiquitito Fijaos Que cosa más Bonita Más elegante Precioso De verdad Me encanta Y además Me va súper bien Con la camiseta De mis tramones Bueno En el resto De la caja Nos encontramos Esta tarjetita La verdad Es que son Súper detallistas Las cosas Como son Esa de estas Esta tarjetita Que me encanta Porque tiene Como una mariposa Azul Con No sé Estrellitas Puede ser Y se abre Por aquí Y tenemos Esta mariposa Que imagino Que será El icono De De la empresa Se gira Y Da vuertecitas Es un detalle Muy muy cuqui Vale Muy cuqui Me gusta Me gusta mucho Y ahora vamos A esto ¿Qué es? Ay Dios mío Que me gusta Los pica picas Con sus bolsitas Cosquillosas La verdad Es que Todo está hecho Para que den Muchas cosquillitas Y para que no No se mire Muy rico Qué rico Esto va a ser Los ¿Cómo se llaman? Los petacetas Que te dan Pompitas En la boquita Nunca me había tomado Petacetas Para desayunar Está súper rico Está súper rico Me recuerda Cuando era una niña Lo tomaba Muchas veces Y el último Un poquito Y ahora Pasamos al producto estrella De este paquetito Que es este Pintalabios Negro Bueno negro no El capuchón La punta es negra Y Está imantado ¿Vale? Con lo cual Es súper cómodo Porque Es más difícil Que cuando está en el bolso Se separe Y se te pierde Algunas de las partes Lo abrimos Tiene un color Vainilla Brillante Súper chulo No sé Cómo quedará puesto Lo vamos a ver ahora Lo que es Clarito Tengo que reconocer Que yo Estaba un poco escéptica Ante su efecto Pero Quema un montón Es decir Yo tuve que elegir El warm Que es El de calor Porque me queman Los labios Un montón Pero no me queman De forma negativa Me queman En plan Como cuando te pica Como cuando comes picante Y se te quedan Los labios Un poco dormidos Y así que te quema Un poquito Bueno te quema Que sientes el calor El calor Y el quemazón Ese del picante Y si Está guay Era un efecto Súper chulo Que nunca jamás Había probado En pintalabios Y es una revolución La verdad Porque No ha existido Nada igual Me parece Que es Una buena opción Y quien quiera Probar esta sensación Pues no tiene más Que solicitarlo Os voy a poner En la descripción La forma que tenéis De adquirirlo Si queréis Vale Y nada Os mando Un besito Súper fuerte Que me voy a trabajar Porque Entre la obra Los perros Que me han llamado Clientes No sé yo Creo que No nos van a dejar Mucho más tiempo Tranquilos Gracias por este vídeo Y Aquí tenéis Los dos productitos Que hoy He querido presentaros Que la verdad Me encanta Y es por ello Que he hecho el vídeo Si no me hubiesen gustado No hubiese hecho el vídeo Así que Espero que hayáis descansado Y disfrutado Adiós Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo